¿Qué creen ustedes de la cobertura que le ha dado la obra de Cuba? ¿Qué creen ustedes de la cobertura que le han dado la televisión cubana? Muy breve, no se hizo nada, no se le hizo la cobertura que se le hace a ningún presidente que viene aquí a Cuba porque a todos se les da recorrido, se les hace cosas. Esto fue frío, como si no hubiera venido nadie. Vimos en la televisión cubana lo que pasaron ellos. Me pareció algo muy corto, muy breve. Estaba sentado en la televisión para ver si, pero creo que no han puesto nada porque no he visto nada. Creo que no hay cobertura porque no han puesto nada en la televisión. Lo único que han puesto en la televisión han sido documentales y cosas, menos lo que tienen que poner, que es su recorrido sobre La Habana, por toda La Habana. Vimos más por Televisión que por la televisión cubana. No se le ha hecho nada, lo único que se le ha hecho es un recibimiento con el ministro del Interior y las relaciones exteriores y ya, más nada. No se ha visto a nadie, no se ha visto, no se sabe qué ha hecho, no se sabe qué recorrido cogió. Como se le hace a todos los presidentes, como se le hizo al Papa cuando vino a Cuba, que se le hizo una trayectoria de todos los lugares donde él va a visitar, como ha sido. Frío. Es como si para que no supiera la población, nada. Como si estuviéramos en otro mundo.